Ehh... The Lost vs Delirium ¿Le damos o qué? Debería ser multi, Youtube tiene mucho delay ¿Cómo multi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, let's go De mulligan, de primer ítem Hostia, se pone esto interesante Se pone esto interesante Vale, sal de aquí, Gerier Sal de aquí, sal de aquí Vale El mulligan está muy bien Un poquito de tier delay, le sacamos rentabilidad A saco, chicos Bueno, recordad que estamos con Tainted The Lost Por lo cual, puede que las runes duren muy poco Y tengamos que reiniciarlas Puede que sí, puede que no What the fuck ¿Por qué no ha habido sala secreta ahí? ¿Dónde coño está la sala secreta? ¿Alguien me lo puede decir? Por favor, ya La sala secreta Grito de macho En mi cama Voy para allá Bueno, hay abierto un sorteo ahora mismo, chicos Para culear conmigo Tenéis que hacer los miembros del canal ahora mismo Y al final del directo elijo Elijo una víctima Joder, qué mierda Qué mierda de sala, loco Bueno, ¿es Molrock? Shit ¿Y si ya soy, tengo más chances? Sí Sala secreta podría estar aquí abajo, ¿no? Podría estar Podría estar... No, aquí no ¡Grande, Nico! Bienvenido a la Indies 4, loquete Te cago en la puta polla ¡Me cago en Dios! ¿Dónde está la sala secreta? En la habitación en L No, no está Grande, Nico Muchas gracias, loco ¿Dónde coño está la sala secreta? ¿Aquí? ¡Mis muertos pisados! ¿Dónde está la sala secreta? ¿Pero puede estar aquí? Pero no puede estar aquí, ¿no? Al lado de la tienda no está A la izquierda de la tienda no está Sala secreta debajo del sacrificio Que no, que no, que no ¿Aquí puede estar? Ah, vale Pues me he gastado toda la bomba Pensé que tenía que conectar con una sala normal Por obligación Grande, José Por esa Indies 4 también Hostia, tres personas nuevas hoy, eh Tres personas que quieren culiar Podré con las tres ¿Qué pasa, Kizze? ¿Cómo estás, tío? Tres personas nuevas que quieren culiar, loco Bueno, gente Sobra decir que esto de culiar es broma, ¿no? O sea, me imagino que lo sabréis, ¿verdad? Es un clickbait Para que os hagáis miembros Aunque no lo descarto, eh Un futuro... ¡Oh, los palillos! ¡Papá, qué rico! Vámonos Viene y me paga el peaje Uy, que hable la vida, coño Bueno, y tienes que ser mayores de edad, por supuesto Recién empieza Sí, primera run Vale, full concentrado, eh Mira, la caca con ojos Qué turbia es Mírala, mírala ¿La estáis viendo? Mírala Mírala Caca con ojos Qué turbia es La madre que la parió Mierda ¿Esto qué es? Aquel... Uf, no me gusta aquel lama Pero bueno ¿Cómo se consigue Tainted the Lost? Pues tienes que desbloquearlo Llegando a home Con la red key O el fragmento O el fragmento de red key Como todos los Tainted Uf, no me gusta nada de aquel lama Me parece una basura, tío La caca con carita no es un mod La caca con carita es un objeto Si no me equivoco Que se desbloquea con Blue Baby Tainted ¿Verdad? ¿O me estoy equivocando? ¿Alguien me puede corregir? Bueno Uf, me hice Trinket ¿Esto que hace que dispare súper deprisa el proyectil? No es malo Pero con ciertas cosas va mal Bueno Bueno Dejadme en paz Dios Qué pereza de estatuas estas ¿Y sabíais que estas estatuas al principio Cuando las sacaron en Creo que en Rebirth O en Afterbirth ¿Sabíais que las estatuas no se cansaban? Sino que Constantemente te perseguían Y te bloqueaban Luego metieron un parche E hicieron que se cansaran Para que la gente tuviera más chances ¿Sabes? Porque era infumable Lo de las estatuas esas Hay tus muertos Pisados Que se queden morir Esto está muy bien More options No sé si fue en Rebirth O en Afterbirth Cuando salieron las estatuas esas Era infumable Las mierdas esas Tuvieron que meter un parche No sé si fue una semana después O un mes después No sé Porque la gente La gente no para de quejarse Era horrible Era asqueroso ¿Vale? Mi personaje favorito De Isaías Isaías Mi personaje fab Diría que es Tainted Keeper Me gusta muchísimo Tainted Keeper Es súper divertido El rollo de que los enemigos Suelten dinero Es como un juego RPG ¿Sabes? Y todos los tratos Son con dinero Me mola un montón Te fedeas muy rápido Es un personaje muy guay Tainted Cain también Porque Tainted Cain Tiene posibilidades infinitas Prácticamente Puedes craftear Lo que te dé la gana Y crear todos los combos Que te dé la gana Está muy bien Tainted Cain Mola un huevo Tainted Eve Es muy divertida Pero No es fácil Vale Aquí puedo palmar ¿No? Si tengo cuidado Si tengo cuidado Me lo marco Con quedarme aquí Creo que acabaré ganando ¿No? Con quedarme aquí Creo que acabo ganando Poco a poco Qué miedo Vale Ahora A este le echamos Un par de huevos Listo Papear el Divorce Let's go Tier delay No me llevo esto Campero Tal cual Qué pasa Anthony ¿Cuántas veces se debía Matar a Satán Para activar el Polaroid Negativo Negativo dices Cuatro Creo Creo que cuatro a Satán Y cuatro a Isaac Chicos ¿Renta esto? ¿O esperamos ángeles? Esto renta Eh Río ¿Qué pasa? No te había leído It's free ¿No? A ver Rotten Baby No está mal ¿No? Vale Me lo llevo Eso a la polla Vámonos No está mal Tío No está mal Join it Me vendría bien El trinket Que aumenta El tamaño De las moscas Eso estaría Cojonudo Tío ¿Cómo se llamaba? ¿Bief? No Bief era el otro Hive Mind Me vendría muy bien Un Hive Mind Bombitas gratis Gracias Voy a poner una Por si hay un Crawl Space No veo suerte ¿Para dónde voy? Vamos a por Delirium Por lo cual Es que claro Ir a por Delirium No es sencillo ¿Cómo hacemos? Hacemos Hash Es que hacer Hash Es una Hacer Hash Es una fumada Podría arriesgarme Ir a por Megasatán E intentar sacar Delirium ¿Sabes? Me gustan más Los Ángeles En Repentance Me gusta infinitamente Más Los Ángeles Pero vamos No hay No hay color O sea Ángeles Los Ángeles están Demasiado broken Demasiado Demasiado broken Vale Me podría llevar El Dreamcatcher Y así podríamos Intentar sacar Un planetario Pero creo que me parece Un poco desperdicio ¿No? Ya Ya sé que con Hash Es 100% seguro Pero Hash No es seguro Hacértelo Quiero decir Hash te puede quitar Hash te puede matar Mis muertos Pisoteados No pasa nada Joder macho En serio De verdad Bueno Es una cosa Que podía haber ocurrido En cualquier momento No pasa nada No worry Be happy Podemos ganar igualmente O al menos Aguantar lo suficiente Hasta que nos salga Otra Holy Card Paralysis Que prefiero Tainted Jacob O Tainted Lázaro Tainted Lázaro La verdad Tainted Jacob Tainted Jacob Es bastante horrible Joder Joder en serio Si es desperdicio Por eso Porque siempre me olvido De dejar la animación Del Dreamcatcher Siempre 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 ¿Vale? ¿Vale? Aquí tenemos dos opciones ¿Vale? Pues ya sé Lo que me voy a llevar A ver Me podría llevar Voloftar Es súper buena Tío En realidad Voloftar Es muy buena opción Porque con Perfection Dispararemos siempre Lágrimas Que ralentizan Siempre Y además dejaremos Un Creep Que ralentiza Brothers Bobby Está muy bien Para Coyoinet Pero Voloftar Me parece mejor opción Que Brother Bobby Sí Cuando me salió Doble Holy Card Con las calaveras ¿No? Vaya Voloftar Me parece Mucha mejor idea Opción No sé cómo decirlo Ay Coyoinet Coyoinet Salvo que tengas Una muy buena Sinergia Te quita daño Y te quita Tier Delay ¿Sabes? Hostias Recordadme Como un héroe Por favor Vale Coyme la polla Carro Ah Que asco De item Vale Perfection Y nos vamos Con quien se me hace Más difícil jugar Delos o Tainted Delos Hombre Es evidente Coño Que pregunta Cabrón Tainted Delos Pero no porque se me haga Más difícil Es que es más difícil En sí O sea Tainted Delos Tienes un Holy Mantle Y ya está Con Delos Tienes Holy Mantle Te lo quitan Sales de la habitación O la terminas Y ya está Puedes conseguir Nine Nine life Con este hombre No La única forma Que tiene Tainted Tainted Delos De resucitar Si no me equivoco Es con Inner child Que es el objeto Que te hace resucitar En la propia habitación Que está muy bien La verdad Es buen objeto Pero Oh Dios 3,84 De daño Vale ¿Qué hace BizRide Con este personaje? No lo recuerdo Lo único que no me gusta De este personaje Es que Lo de que aparezcan Más Holy Cards Es una broma Pero literal Es una broma Porque no sale Ni una Te sale una De cada 5 runs Y no lo entiendo Porque se supone Que la grasa La grasa Se supone que la gracia De Tainted Delos Es que te salgan Holy Cards ¿Sabes? Y ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, te da una vida BizRide Está muy bien Vale, aquí puedo morirme Cuidado Vale Voy a hacerlo así Con cuidadito Vale La vida extra Eh, 69 monedas Ay, gente Hoy Todas las referencias Van a ir a culiar Todas 69 monedas Si te haces miembro Culeamos Ah, ojalá poderme Llevar las dos cosas Mierda Not bad A ver Tengo una build Muy buena Tío ¿A cuánto OnlyFans? Está A 12 dólares Me cago en la No pasa nada, eh No pasa nada Let's go Venga, chicos Que no le caiga el ánimo Coño Que no le caiga el ánimo Let's go Mi muerto Ah, esa build Esa run Estaba siendo muy buena Tío Estaba siendo muy buena Esta piedra es muy rara ¿Qué le pasa a esta piedra? No, nada Teníamos 10 de daño Con dinero es poder 10 de daño Nada, es culpa mía Es culpa mía He muerto ahí Porque soy gilipollas Eh, el Dreamcatcher Por 7 pagos Y me renta, ¿no? Ah, como veis Acabo de sacar moscas De un corazón podrido Es un mod Me he puesto un mod Que con The Lost Y Tainted The Lost Puedes coger corazones dorados Y corazones podridos ¿Vale? Cuando coges un corazón dorado Este corazón revienta Y te da monedas Y cuando coges un corazón podrido Revienta y te da moscas Creo que está bien Es un mod sencillito Que le da, pues Un poquito más de jugabilidad Al personaje Me muero Me muero Me muero Uf Oh, Dios ¿Creéis que seremos capaces Siquiera de llegar hoy a Delirium? ¿Creéis que somos capaces Siquiera de llegar a Delirium hoy? Everything Yard Mira, con uno una mierda Con dos monedas Con tres son bombas Cuatro llaves Cinco corazón Seis píldoras Siete cartas Ocho corazón azul Nueve corazón dorado Diez llaves doradas Once Bueno La cargaré entera ¿Y si no cierro string Hasta que llega Delirium? ¿Nos calentamos o qué? ¿Cuándo vas a jugar de nuevo? No, no vas a jugar nunca Wai Birch Me parece una basura Wai Birch Me parece el peor mod del juego Un mod que está hecho Específicamente para reírse de ti Y tiltearte No tiene gracia Te ries una vez Y luego Venga, hasta luego Bueno Amigo Te calmas ya Pesadito de las narices Qué pesado eres Wacho Venga Lo estaba pensando en la grapadora Me la imaginé La visualicé La vi súper claro Tío Voy a llevarme el Dreamcatcher Fíjate lo que te digo Porque si no me sale nada Que quiera En la habitación dorada Voy a por planetario Que igual en el planetario Consigo algo guay Solo por favor Jerry recuerda No saltar la animación Qué mod me gusta más Hay muchos mods Muchísimos, tío Que son muy buenos No sabría elegir uno La verdad Animación Animación You have Dreamcatcher Don't skip the cinematic Let's go ¿Ese cuál era? Ah, ese creo que era Que las lágrimas Tenían efectos random De technology Algo así No recuerdo cuál era Por favor Decidme cuál era Ah Es Tech 0.5 ¿Pero qué hacía? Es que no me acuerdo Qué hacía ¿Vale la pena? ¿Lo cojo? De manera random Lanza un láser de Tech Vale, pues lo cojo ¿Cuál es el peor boss según tú? El peor boss Bueno, de los peores bosses Delirium Es el peor boss del juego Sin ningún tipo de duda Básicamente porque es un boss Que para mí está mal hecho Matriarca No me gusta La detesto Pero Fervientemente No merece la pena ¿Verdad? Gabriel Me parece que está buffado Y está demasiado roto El ángel Gabriel O sea, el rojo El ángel rojo Que diréis que no Que no está buffado ni nada Pero me parece que está Desbalanceado El ángel rojo Y... ¿Cuál más? No, a ver El blob que tira rayos A mí no me parece para tanto ¿Eh? Porque sabéis que El blob que tira rayos Simplemente te pones Encima de él Y ya está A ver Tampoco tan ya está ¿No? Pero más o menos Cofre de pincho Vale, espérate Que aquí hay cosas Muy interesantes Aquí hay cosas Muy interesantes Vale, creo que aquí Me debería llevar Options Porque con Options Tengo más probabilidad De conseguir Holy Cards ¿Qué pensáis? Bumbino lo detesto también Lo odio A Bumbino Delirium es fácil Delirium es fácil No inventes Eh... Voy a llevar Options Vale Salas secretas Chicos Puede haber una Podría estar aquí Perfectamente ¿No? Vale No puede estar ahí Perfecto A la derecha Tampoco puede estar Tiene que estar aquí abajo Salas secretas Tiene que estar aquí ¡Ah! ¡Hijo de...! ¡Olé! Los Carcoles Vale, ni tan mal ¿Me puedo llevar Algo más de la tienda? ¿Me podría llevar El restock O la carta invertida Tío La carta invertida La píldora dorada ¿Me podría llevar Restock? A ver, podría sacar dinero Y llevarme restock Y carta, eh ¿Seriously? ¿Serio? Vale, espérate Vamos a hacer esto primero Dame una moneda Uff Cabeza de Guppy ¡Ay, bitch! Bueno Eh, bombas Perfecto Ya está Eh... ¿Qué has...? ¡Uy! ¿Conoce a Junji y Ito? No sé qué es eso ¿Qué hace la jarra Con esta cargada entera? ¿Qué hace la jarra? ¿Eres bobo por qué? ¿Bobo por qué? Bobo tú Efecto aleatorio Entonces, ¿qué merece más la pena? ¿Me llevo la jarra O me llevo Guppy? Yo prefiero Guppy, ¿no? Tengo 6.75 de daño Y las moscas hacen Creo que el triple, ¿no? O el doble de mi daño Sí Esto es mejor Vale, antes de entrar ahí Vamos a sacar dinero otra vez Y nos llevamos restock Y carta invertida Desinvertida ¿Esto qué era? El efecto Esto era el efecto Del libro de los muertos, ¿no? Invoca el libro de los muertos Vale, sí La píldora dorada no me renta Porque el único efecto Que puedo encontrar En píldora dorada Que me interese Es Puberty Por ejemplo No, Puberty no Porque Puberty me da un corazón Y no puedo tener corazones Eh... ¿Qué? Tier Delay No merece la pena, yo creo Vale Eh, eso son las tijeras Uy, las tijeras son una mierda, ¿no? Chicos, las tijeras son un asco, ¿verdad? Las tijeras pochas, ¿no? Porque está la guillotina Que es muchísimo mejor Pero las tijeras son una poches Las tijeras malas, sí Que ni siquiera recuerdo qué hacen, tío ¡Ah! ¡Ay, señor! He visto mi vida pasar en diapositivas Delante de mis ojos Vale, me hace falta la llave Oye, el technology este es muy cheto, ¿no? Vale, la bomba ¿Dónde puedo utilizar el libro de los muertos? Donde haya muchos enemigos, ¿no? ¡Aquí! Aquí está cojonudo Aquí, ¿verdad? Vale Eh, cofre o llave Cofre Su muerto ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay! Explotan cosas Random y me asusto Métete entre las rocas Setas Para que no te peguen ¿Quién me va a pegar a mí? ¿Quién tiene huevos de pegarme a mí, loco? ¡Oh! Espérate Me gusta todo Vale, ese mapa me gusta Y BF también me gusta, tío BF podemos Cuando tengamos Eh, puede haber una sala aquí secreta, ¿no? ¿Puede estar aquí la sala secreta, mis panas? Otra carta invertida, tío Pero no tengo llaves Necesito llaves, ¿eh? Mapa más rentable ¿Creéis que es mapa más rentable? Pero tú imagínate que conseguimos Guillotina con BF Es free win, ¿ya? Bueno, no es free win, pero Es un con vaso, ¿sabes? ¿Qué carta es? Mierda, no puedo saberlo Vale, cofre Vale, tenemos para el mapa Vale, tenemos para las dos cosas, chicos Ya están No os preocupéis Tenemos para todo Cojonudo Tenemos para todo Vale, hemos dicho que aquí no vamos a entrar, ¿no? Porque esto es una basura Vale O sea, con esto activamos planetario, ¿verdad? BF lo que hace es aumentar de tamaño a tus familiares Por lo cual, aumentan de tamaño y aumentan también su daño El doble Es muy buen objeto, ¿eh, BF? Hostia puta Que tenía restock Mierda, no me acordaba que tenía restock Mira la Biblia Bueno Bueno El mapa azul es bueno, tío Nada más Hombre, te parece poco Tú piensas, por ejemplo La guillotina Cuando separas tu cuerpo Y tus pies van a perseguir a los enemigos Hacen el doble de daño Cubo de carne Hace el doble de daño La daga del sacrificio Doble de daño Eh, no sé Me parece la hostia, tío ¿Qué ha pasado? ¿Este no dispara o qué? Joder Es que no veo lo que hay detrás Vale, no veía lo que había detrás Está cagado Vale, bombas no tengo Eh, ya está Vídez no afecta a moscas Afecta a las moscas de Rotten Baby ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué champiñón era ese? ¿Qué? ¿Era Minimush? ¡Mini Mush! ¡Mini Mush! No, el de una vida no puede ser Minimush no Era Minimush, ¿no? Vale la pena Hostia, cuidado aquí, eh Vale Me hace chiquito y me da velocidad Hombre, está bien Yo creo que es worth En verdad Corazón eterno ¡Qué injusto! Me sale la caca O sea, la última caca Me da caca petrificada Me lo llevo, eh Squeezy es mucho squeezy, loco Vale Ay, mis muertos Para Vale 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 Hostia, cuánto dinero me están dando, ¿no? Vale, cuidado con las caquitas amarillas Estas que son muy rápidas ¡Eh! ¡Planetario! ¡Planetario! Le he quedado gente a la primera Hostia Vale, ¿quién me puede salir aquí que nos rente? Pluto, habéis dicho, ¿no? Pero va a salir una mierda Va a salir Marte o algo así ¿Este cuál es? ¡Oh! Y una Holy Card ¡Qué cojones! Júpiter, gente Es malo para la velocidad Pero lo compenso con Minimush, ¿no? Lo compenso con Minimush A ver, no es tan malo No es tan malo Me cago, me he muerto Joder, chaval Perdón, eh, perdón O sea, no soy yo, tío Me ha sentado mal la cena Gente, me ha sentado mal la cena Lo siento No puedo evitarlo Me puedo ahorrar la llave de la tienda Espera Hombre, en verdad ha sido un planetario muy tocho, eh Muy top, realmente Ah, pues no puedo ahorrarme la, no Ha sido un planetario muy top, tío Porque me ha dado una Holy Card Por la carísima ¿Con qué bomba? Bien visto ya No sé, tío Me he emocionado ¿Qué desbloqueo me recomiendas? Las guadañas Si estás empezando a jugar Hazte Waka Waka Que te desbloquea la Death Touch Eh, dame esto Vale, me puedo llevar esto Me puedo llevar esto también ¿Bogobombs es bueno? O sea, está bien ¿Pero os llevaréis Bogobombs? Doble bomba, eh No tengo bombas, es worth it Pero es que luego ya te hincha Si tienes bombas de sobra Y te has gastado 17 pavos Espera, vamos a esperar Vamos a esperar, vale Vale, me llevo esto Vale, mira Hemos compensado Minimush Your lives ¿Os llevaríais a...? No Mira, bombas, ya está ¿La sala secreta dónde puede estar? Ah, ya la he encontrado ¡Bogobo! Esta llave dorada ya no me vale para nada ¿No? Pues quieto Lo bueno es que ese veneno Hace el daño de mis lágrimas Y eso está guay, tío Vale, ¿qué carta puede ser esta? Perdona Voy a ver esto Vale, estupendo Órale, güey Perks No me renta para nada Otra vez tú Si te maté antes, bobo Te he reventado Asqueroso Vale, Master Delay Lo cual está bien, ¿no? Vale, me voy a llevar esto La llavecita Vale, aquí tenemos un pequeño dilema, ¿no? No es ki Ok Chicos, tenemos Oculus Rift Que crea portales Y los portales absorben Que los enemigos absorben las lágrimas también Y tenemos Mow the Void Pero Mow the Void es muy melee, ¿no? Creo que Mow the Void es un riesgo enorme Es que, a ver, Mow the Void está muy bien Me va a hacer mucho daño, pero Es melee, tío Y melee es una fumada, ¿no? Vale, sala secreta Sala super secreta ¿Hay una llave en la sala secreta? Un momento ¿Hay un cofre con llave en la sala secreta? Voy por Leviatán No merece la pena la transformación de Leviatán, tío A menos con esto Es que tú piensas No le voy a sacar partido a Mow the Void Es que no le voy a sacar partido Porque tengo que acercarme a los enemigos Vale, esto Esto puede ser un riesgo Vale, no está mal, ¿no? Lo veo, coño Me están estresando los pedos Esto me están estresando Por favor, me están estresando, tío Buenas tardes a todos, chicos Los que estáis llegando nuevos Hay una promoción, ¿vale? Promoción Muy guay Muy bien Eh, os va a gustar Por hacerte miembro del canal Por 2,99 Tienes la opción de culear conmigo ¿Qué te parece? Yo te envío un WhatsApp Y quedamos un día Tal Y bueno Está muy Lo estoy regalando ¿Sabes? Ah, Compost Vete a la mierda Es un buen precio, coño Está bien, ¿no? Lo que pagarían los Dolifans Por esta oportunidad ¿Qué es eso? Hostia, el bosque toca ahora Su puta madre Eso era frizz contact, ¿no? Eso era Es el ojo de mamá ese La lentilla Moms contact Hombre Moms contact Es muy bueno, chicos Y si compro 10 ¿Vamos a pulir 10 veces? Sí En días diferentes Porque tengo Tengo que descansar A ver Tenemos una muy buena build Yo creo Esto merece la pena Yo creo que sí, ¿verdad? Worth it Es worth it, ¿no? Vale, perfecto Qué pesadilla Los putos pedos De verdad Vitomic Haz algo Para que no suenen los pedos Loco, me estoy estresando Te quiero Yo también a ti Bueno, no ¿Estás suscrito? ¿No lo estás? Pues no te quiero Es broma Yo también a ti A todos vosotros Por favor Socorro Me estoy estresando Voy fuerte Cuidado Vale Ah Hija de perra Venga, Vitomic Y sonó, cabrón Cuidado ¿Sala secreta dónde puede estar? Aquí no Creo que está para allá La sala secreta 100% Quita el sonido Y pon música sin copy No Ojo, ¿veis? ¿Qué pasa, Oscar? Buenas noches A ver Tampoco molesta tanto ¿Sabes? Experimenta ¿El que me ha quitado? Ay, casi me cae encima Me cago en mis muertos pisados HPV Speed down Ah, mierda Injusto Bastante injusto Eh, la bombilla No me la puedo llevar La bombilla es con base Uh, de San Voy a tirarlo Porque no me lo puedo llevar Arañitas Píldoras Relax Range down Joder, macho Todo negativo Guppy Joder Ay, qué estrés Cuidado con el cofre, eh Es malo Oh Papi 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 Chulo Papi 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 Ven a mí Me he equivocado Perdón Vale, eso está muy bien, ¿no? No lo he hecho a propósito Os lo prometo No lo he hecho a propósito No lo he hecho a propósito Os lo prometo, eh Os lo prometo que no lo he hecho a propósito Vale, voy a ir a jumper cables Cables Me voy a llevar esto El sonidito me está matando, tío Vale, eso está bien Yo creo que está bastante bien este ítem Disparar por detrás Oculus Rift de estos Goopy Qué pena ¡Olé! Muchas gracias Me podría llevar la caja de Pandora Bueno, podría cogerla y tirarla Estamos en Debs 1 Cuatro corazones de alma El ojo paraliza, ¿no? Este es el que tira por detrás Este es el que tiene probabilidad De disparar hacia atrás Perdón ¡Bitch! Vale de trucazo, ¿no? Para coger todo Vale ¿Dónde puede estar la sala secreta? ¿Dónde puede estar? ¿Puede estar aquí? Ya entré No era Ah, cojones de mono Estoy retrasado Coño Pensé que era la super secreta Tío Es que pensé que era Que era la super secreta La otra puede estar aquí La otra puede estar aquí, ¿no? Ahí está The moon Vale, pues nada Eps Quieto Un momento Vale Vale Nos vamos No me gustan a este boss, ¿eh? Nada O sea, muere, cabrón Bien Más tier delay ¡Hostias! 1.08 tier delays ¡Perfecto! ¿Qué pasa? Caos ¿Cómo estás? ¿Te gusta XCOM? No soy muy fan, tío Te lo prometo, ¿eh? No soy muy fan Vale ¿Qué hay que hacer? Bajar, ¿no? Vale, vámonos Al végar de la llave Lo reventé ¿Por qué? ¿Por qué no salió objeto? ¿Tienes OnlyFans? Sí Está en la descripción Ítem de mod ¿Cómo? Ah Ah, un ítem de mod Vale Hostia, qué tienda Claro, puede ser un ítem de mod Tío, pero ¿cuál? Bueno, espérate No voy a donar nada aquí Porque si hay tienda Que espero que la haya ¡Me cago en tus muertos! Vale, ya está ¡Me cago en tus muertos! 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 Qué pesadilla de rum Qué pesadilla de rum Eh, y si cojo esto y me tiro el reloj Lo pierdo Basta, basta Es mi Olifanzu Isaac sin ropa Sí, hago cosplay llorando ¡Gupi! La caña de pescar, qué asco Vale, esto lo que hace es darte consumibles cuando matas enemigos Dependiendo, si no me equivoco, de lo que necesites O sea, es un poco truño, la verdad Oh, Starter Deck es Jesucristo Ahí va La geoda runica Esto es un objeto de mod, ¿vale? Lo que hace es darte una runa o una piedra de alma Cada vez que la cargas Tienes ahí cargas, está muy bien La piedra runica mola un montón, tío El sumo de papá, que te da suerte Lo que te... bueno, se lo va a llevar 1.67 tier delay ¿What? Vale, la geoda runica me la suda Vale, there's options, ¿me renta? Pero como borracho Lo que no sé, ¿por qué tengo tanto tier delay? ¿There's options, me renta, gente? Coño, otro bicho aquí Loco Por aquí Venga, there's options ¿Qué más? No lo voy a aprovechar mucho Pero si en las demás habitaciones Me forro a dinero ¿Me va? ¿Y esto? Al más hacerlo ¡Socorro! Madre mía Vale, a ese no puedo A este sí puedo A este puedo darle, ¿eh? Tengo muchas bombas Me puedo llevar el alma ¿Cómo? ¡Ah! Puedo llevar dos objetos Es verdad Un momento, ahora voy a por ella Para que te ven Es verdad Puedo llevarme esto Vale ¿Y con quién Con quién sería óptimo Aprovechar el alma esta? Hostia Como se me dividen las lágrimas Hermano El puto sumo de papá ¿Sabes? ¡Joder! Bastante jocosa esa situación Me estoy arrepintiendo De haber cogido El sumo de papá Y de haber cogido El rift Párate Voy a ver un crawlspace Voy bien de tiempo Tengo un mod Que me abre hash A mí me suda la polla El tiempo Y sonó cabrón Vale, socorro ¡Ah! Vale, dinero Me viene muy bien Con el descuento de Steam Viene ¡Oh! Tractor Vins Sería increíble Sí Tractor Vins Sería la polla Loco Vale, lo bueno Que tenemos dos cargas Del reloj Eso es la polla Gente, voy a por Delirium Si lo pone el título, chicos Lo pone el título del vídeo Vale Eh... ¿Las salas secretas dónde están? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien me puede ayudar con las salas secretas? Por favor La sala secreta dónde está, chicos Entre la tía Espérate Nadie ve el título Ni la miniatura ¿Sabes? ¿Podría estar aquí? La sala secreta Negativo ¿Aquí la super secreta? Negativo ¿Aquí la secreta? Negativo Uno más uno no me renta ¿Verdad? Vela roja La llave de mamá Sí me renta bastante Yo creo ¿Está lo que te digo? Una bomba Había ahí un hive mind Loco Y esto ya no me... Ah, qué pena Keeper Sack ¡Muy tarde! Pero Keeper Sack Ya no me renta, chicos ¡Ah, es verdad! ¡Hostia! Bien visto ¡Uy! Quicker Charge Vale, pues... A ver ¿Cuál ha sido esa? Eh, había una máquina de donación Que podemos sacarle pasta ¡Uf! ¡Yes! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, yes! ¡Qué rico, papi! ¡Dámelo, dámelo! ¡Oh, sí! ¡Oh, yes! ¡Oh, sí! ¡Oh, yes! ¡Oh, sí! ¡Oh, yes! Pobre máquina, tío Vale Ay, por favor ¡Qué rico! Eh, la sala secreta No es donde está De verdad, eh No tengo la menor idea Donde puede estar la sala secreta Y la super secreta Es que Ahí arriba no puede estar Ni la secreta Ni la super secreta No tengo ni puta idea Donde están El uno más uno rentaba Sí, tenéis razón El uno más uno rentaba, tío Vale Nine Volt Es la polla King Baby Cojoine No tenemos ningún Cojoine Es verdad Booster Pack Ace of Hearts The Empress The Moon Ace of Clubs The Wall Vale, PHD Ace of Spades Vale, me empiezo a forrar De estadísticas Por Keeper Sack ¿Verdad? Me podía salir Holy Mantle Me podía haber salido Holy Mantle Sí King Baby Uf, el Red Stew Papi Y eso no, cabrón ¿El PokeGo? Once de daño Agárralo y corre No, quiero jugar tranquilo, tío Quiero jugar tranquilo, la verdad Me guardo la pasta que me queda Me guardo la pasta que me queda, gente Me podría comprar Red Stew Pero me puedo guardar la pasta que me queda Para la tienda de La tienda de Hash ¿Sabes? Mr. Me No, prefiero No vaya a Mr. Me Me quedo con el reloj ¿Sabes? Vale, voy a dejar por aquí El Almazacel Voy a llevar esto Y esto Dejo ahí el Almazacel Porque quiero coger la de De full Usa de Moon Ah, es verdad Bien visto Bien visto, chicos No está, no es Joder ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Sabes? Ah, claro Con Mr. Me No 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 puedo coger Mr. Me Porque Mr. Me quita el objeto Y no pone más nada O sea No No hay restock Con Mr. Me Mr. Me te coge el objeto Pero no aparece ningún otro No funciona el restock con Mr. Me Si no me equivoco Que creo que no me equivoco Vale, la supersecretante puede estar Chicos, la supersecretante ¿Cojones esta? Tiene que estar en una de esas grandes ¿No? Pero claro Encuéntrala Encuéntrala Si tienes cojones Es que Yo que sé De bastante Ay Vale Vale, un segundo Vale Aquí me gustaría Llevarme Yo creo que Spooky ¿No? Porque Gelo Bueno, Gelo También podría estar bien Tío Spooky Está guay Porque aleja a los enemigos De mí ¿Sabes? Spooky Defensivo Es muy bueno Claro Aleja a los enemigos De mí Tío Yo prefiero Spooky Que Gelo La verdad Y aquí vamos a llevarnos Algo Emoptisis Ah, esto es lo de Tainted Azazel ¿No? El estornudo De 100 ¿No? Y Roid Raid Sería la segunda Jeringuilla 20-20 ¿No? Chicos ¡Ay! Me ha spameado En la cara Vale Vamos a sacar Más pasta Un poquito más Vale, ya está ¿No? La super secreta No es donde está Los 100F Lo re-enerfearon El 20-20 Ya, tío He perdido 3 de daño Pero bueno Podría llevarme Algo de aquí Y compensar Podría llevarme Esto Bote de píldoras Y el Vale, ya está Aunque me vaya Bajando el daño Por Red Steel Me da igual Voy a ir tranquilo Lo he comprado Básicamente Por el buffo De daño De ¡No! ¿Qué estás haciendo Geri? Acabo de gastar Espérate Vale Y va a ir hacia Y va a ir hacia ¿Cómo se llama? ¿Hacia The Beast? ¿Soy gilipollas o qué? Vale, vámonos Estoy en la parra En la parra Totalmente Vale Aquí ya no hay recompensa Y sonó cabrón Madre mía Madre mía Madre mía Encima los portales Son más grandes Por el BF ¿Verdad? Vale, este cabrón Puede darme algo ¿Pero qué me puede dar? Me puede dar Me puede dar Brújula Que no está mal Ay Cerdos ¿Qué puede darme El chiquitín? Que me rente Mapa Mapa ya lo tengo Puede darme Brújula Ay Dios Es que Es súper injusto Tío Es súper injusto Paso 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 Como acabo de caderear ahí Que barbaridad ¿Lo habéis visto? Tío Es que Me están dando mucho miedo Los portales Esto Me están dando mucho miedo Es una locura Tío Lo bueno es que Con el reloj Estoy confiadísimo Tío Con el reloj Estoy Absolutamente confiado Dinero Se puede venir Ya basta Cross pace Negativo Madre mía Madre mía Vale Tendré cap de tier delay Es que he roto El cap de tier delay ¿Esto me subirá? ¿Esto me subirá El tier delay? Es que lo he roto No sé con qué lo he roto No me ha subido No me ha subido Pero bueno Let's go Suelta perfection Nah Si los portales Están bien Solo hay que alejarse O sea Tienes que Poner portales Y alejarte de ellos Y ya está Moquetes Ay mamá Vale Creo que Que va a soltar perfection Vamos a probar así Vamos a probar con moquetes Pentagrama Si Tengo 7 de suerte Base Ya Por Dios Mi dinero Asqueroso Puto cachapón Ay que estrés Los pedos Por favor Me quiero morir Yo creo que moquetes Es super worth it Mucho más que Que perfection Llamadme loco Pero Me arriesgo menos Porque creo menos portales Y los moquetes Hacen mucho Mucho daño Uuuu Dámelo Es que los moquetes Revientan Los moquetes Revientan Chicos Me los voy a llevar Esa máquina Se defecta Me caigo en la puta Yo pa' que leo el chat Que es esto Sneak peek Zarp Que es eso Sale un ojito ahí Sneak peek Muchas gracias Zarp Por esos Por esos 19 pesos Muchas gracias amigo Esa máquina se va afectada Por la suerte Tu te aseguro Probemos Grande Zarp Muchas gracias Loco Vamos a romper esto Y esto El reloj Me está carrileando O sea El reloj Me está carrileando Hostia Mirame la puta cara Gente Que asco Doy Por favor Me puedes dar el objeto Por favor Tus muertos Pisaos No vuelvo a coger Este ítem De planetario Te juro Que no lo vuelvo a coger Que estrés Que estrés Hay los moquetes Los moquetes Los moquetes Los moquetes Los moquetes Parece que te han timado Sí Gracias Zarp De nuevo Ahora saldrá en pantalla Ahí va Me ha pasado Me ha pasado por encima Efectivamente Gracias tío Me cago En mis muertos Pisoteados Vale La llave Como me está Carrileando El puto reloj Que barbaridad Chicos O sea Que barbaridad Tengo Tengo The lovers High priestess No quiero ninguna De los dos Vale Cuidado aquí Aquí campeando 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 De aquí no me muevo Full camper ¿Cómo se desbloquea La llave cargada? No lo sé Búscalo en google Locos No me acuerdo No es por pereza Es que no me acuerdo De verdad Hay demasiados desbloqueos En este juego Tío O sea No Me sé Cómo se desbloquea Alguno que otro Pero Todos ni de coña ¿Puede estar aquí En la sala secreta? ¿Dónde está la sala secreta? Gente ¿Aquí? Vale Puede estar a la izquierda ¿Por qué aparece un mensaje a veces? ¿Qué mensaje, tío? ¿Cómo un mensaje? Gente ¿Qué mensaje? ¿Qué puedo hacer con Forget Me Now? No, no No pierdo el reloj Tengo un mod Que me permite Coger el activable Después de tirar Forget Me Now Pero debería reiniciar Este piso Repetir hash Si me pudiese llevar Los dos activos Puedo repetir Este piso Y me saco Más recompensas ¿No? The Carriot Muy buen ítem La verdad Containted the Lost Aquí campeando 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 Muertos Pisaos Ay, que ajo de bicho Muérete Ok Es que no merece la pena ¿No? Entra la cursa Tengo el reloj Ya, pero ¿Y si hay algo? Tengo que cogerlo Y perder Vale la pena Reiniciar esto Porque es que A ver No le doy Alta cogida Te has comido ¿Qué hago? Es worth it Brimstone Contra Delirium Pensad Que vamos a por Delirium Sería echado Portales Brimstone Te elimina Los portales Brimstone Está sobrevalorado Brimstone Está nerfeado No elimina Portales Abaddon No me sirve Rango infinito Brimstone Deja más portales No los elimina ¿Y me elimina Moquetes? Tampoco, ¿verdad? Abaddon no me sirve Porque no me sirve Abaddon Daño, velocidad Fear shot Convierte todos los Corazones rojos En corazones negros Eso da un poco igual Pero bueno Es daño Tiene fear O sea, fear tears No está nada mal Que los enemigos huyan Tendría spooky Fear tears Venga va Me he llevado Brimstone Chicos Hombre Tiro doble Brimstone Es doble Brimstone Pero sabéis Que podemos hacer Podemos coger Forget me now Podemos reiniciar El piso Y cogemos Otro Otro pacto Vale Me parece buena idea Gente No os preocupéis Lo tengo todo pensado Ahí está Piso reiniciado No hemos perdido nada Hemos dejado atrás Perfection Me la suda Prefiero los moquetes Bueno Tengo un Ah Tengo un 33% De pacto Pero bueno 33% Es más que cero Goopy 33% Es más que cero Vale ¿Qué es esto? The lovers Te la metes por el culo Y tiramos moquetes También Maravilloso Vale Me hace falta Humming Sí Spoonbender Estaría de puta madre Tío Voy a romper Todo esto Y me llevo Todo el dinero posible A Hash Vale También te digo Puede que para Hash Brimstone No sea la mejor opción Y haya sido Mejor lágrimas Para Hash ¿Sabes? Pero no lo sé Tampoco Tampoco lo sé No me da la pena No sé Chicos Tenía la alma Azacel ¿Qué pasa? La tengo todavía Todavía la tengo ¿Cuál es el problema? Ace of Clips Y sonó cabrón ¿Esto qué es? Judgment Eh, un Vegard Ah, pues ni tan mal Dame algo Anda Ludovico Eh, Ludovico con Brimstone Es la hostia Pero Spoonbender Sería increíble El Tower Rómpelo para el pacto Prefiero Prefiero ya arme algo Yo creo Mira, Brújula Está muy bien Hay dinero Hay dinero de sobra No os preocupéis ¿Qué puede ser esto? The World Me gustaría mucho Llearme The World Es que el alma Azacel Me llevo The World Para The Void Si es que llego Claro Ah, pero si tengo Soy gilipollas Tengo mapa y Brújula Soy gilipollas Tengo mapa y Brújula Ya Soy literalmente Retrasado mental Vale Eh, ayudadme ¿Dónde puede estar La sala secreta? Vale, aquí hay una Aquí está la super secreta Super asunto de hueso Bueno, ya basta The World Living in a... Vale, ya está, ya está Black Rune Ludovico y Brimpton Lo nerfearon ¿De qué manera Pueden nerfear eso? Guppy, por favor Ay, soy gilipollas Mmm, he llegado a ver Un objeto Y pedestal Aquí Y solo cabrón Nanananananana Por favor Eh, déjale curvar Las lágrimas Toma, impacto Vaya huevos gordos Tengo Mierda Qué hijo de puta eres Krampus Qué hijo de puta eres Krampus Bueno, Lumposkowal Tampoco... Ah, Lumposkowal Habría sido muy bueno Bueno Eh, nos vamos, ¿no? Qué putada tan grande La cabeza de Tammy Con Brimpton Es increíble Inner Inner Ahí me va a bajar mucho El tier delay, ¿no? Nah, perfecto, weón Perfecto, weón Mother Lágrimas venenosas Eutanasia, ¿no? Con siete de suerte Eutanasia es... La polla O lágrimas de veneno Eutanasia, ¿no? No, pero... No, plan C no me vale con Delirium Delirium tarda mucho en morir ¡Cabo en tus muertos! ¡Cabo en tus muertos! Se viene tremendo a Crit Bait Vale, un momento, un momento, un momento Vale, tenemos aquí para comprar muchas cosas, ¿eh? Me faltaría... Si tuviera Inner Child Me he llevado plan C Y Free Wind A ver, ¿con cupón puedo llevarme objetos gratis? Sí, pero sería lo mismo que con... Nah, me he torre roll aquí, ¿no? Placebo no me renta Champion Bell me vale ¿Cuántos...? Eh, segundo Coyoynet, ¿eh? Voodoo Head no Eraser no Hostia, Car Battery Con cabeza de Tami es una fumada, chicos Podrías borrar a Hash Sí, seguro ¿Te imaginas? Car Reading Blancar con Holy Car, chicos Es que... A ver, voy a comprarla para tenerla aquí ¿Qué es eso? Diplopia Voy a comprarla ¡El Skullback! Vale, un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Espera, esto... Un momento Esto es como... Esto es un... Espera un momento Si yo utilizo la Blancar Si yo utilizo la Blancar Y luego tiro el reloj ¿Se me recupera el cooldown de la Blancar? Sí, ¿no? Duplica y reroll Vale, podemos soltar entonces esto Moquetes ¿Decís que tiene Diplopia aquí? Ah, bueno, en la tienda Bueno F, chicos Regalo Me renta el regalo No, no Bueno Regalo son dos objetos en uno ¡Oh! ¡Chaval! 4,5 voltios Tenía que haber tirado Diplopia aquí Y multiplicaba 4,5 voltios, hermano Se está viniendo, ¿eh? Se está viniendo Cojo... Cojo Chaos Why not, ¿no? Otra Holy Car Chaos me ha dado una Holy Car, hermano Holy Car Sua la polla Vale Vale, ¿esto qué es? The Carriot Magic Skin Bone Spurs es muy bueno, ¿no? Esto es una muy buena protección Esto es protección ante los proyectiles, ¿verdad? Ah, Magic Skin Es verdad Esto es gratis, ¿no? Deep Pockets Esto es gratis Sulfur Ah, qué pena Pues no puedo llevarme esto, tío Doble Brimstone Pero, chicos, no puedo llevármelo Sulfuro Sulfuro más Car Battery Espera, espera, gente Me estoy poniendo nervioso Es que, claro Esto es Mega Brimstone, ¿no? Entonces, decís que deje esto Y me lleve Blancard Dejamos el reloj ya, ¿no? Qué buenos objetos, chaval Qué buenos objetos, eh Sacred Orb Y el pacto, tío Qué buenos objetos Tami Blancard A ver, Tami Tami es muy bueno, chicos Blancard pasará 12 cargas Bueno, pero tendría Tendría una Holy Card extra O sea, tengo Holy Card Holy Card Y Blancard, ¿sabes? Yo creo que lo suyo Es Tami, chicos Las cargas de Blancard Con Holy Card son dos 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 cargas La tienes ganada Con Blancard y 4,5 voltios Es que es Pero también con Tami Hostia, ¿no habéis pensado Que Tami y 4,5 voltios Es Tami infinito? Es que yo creo que es mejor Tami y Blancard, chicos Porque Tami es infinito Con 4,5 voltios Yo creo que es Blancard y Tami, eh Si te golpeas dos veces es F Bueno Le hará uno de los Brimstone De Tami Ah, bueno Y Car Battery Es verdad Ah, pero también tenemos Car Battery con Sulfur Tenemos Mega Brimstone, tío No sé qué hacer Blancard A ver, Blancard sí o sí Blancard sí o sí Porque teniendo 4,5 voltios Tenemos Holy Card infinita Tengo 5 Brimstone Ya, ya lo sé Y con Sulfur Sería una fumada, ¿no? Sulfur mejor que Tami, ¿no? Yo creo que es Blancard y Sulfur, chicos Mira, chicos Paso Lo siento Me voy Dios Que pasada, loco Y con eutanasia Borro los proyectiles, ¿no? Que locura, tío Chicos, que locura, eh Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado Vale Vale Vale, 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 vale Uff Hemos cambiado bien ahí a la Holy Card, eh Hemos cambiado rápido a la Blancard Uff Hemos cambiado rápido, eh Sus muertos Soy inmortal Es que soy Soy inmortal Me va a chupar la... Me va a chupar los huevos Delirium Vamos a por ti Me chupa los huevos Vale A chest Una polla Y si no me sale Delirium En chest ¿Qué? ¡Socorro! Vale 500 viewers ¿Somos 500 viewers? Somos 500... Os meto un anuncio, ¿vale? Somos 500, chicos Creo que es mi récord No, mi récord no sé si es mi récord Mi récord creo que estuvo cuando salió Repentance ¡Pero 500! Gente, muchísimas gracias, eh Muchas gracias por estar aquí 500 millones de gracias Para vosotros Por acompañarme en esta partida Epicarda Epicarda Os recuerdo Que hay un sorteo activo De culear conmigo Si te suscribes a este canal Y te haces miembro, ¿vale? Te mando un Whatsapp por la noche Y culeamos Si te haces miembro Aprovechalo Oferta limitada, ¿vale? Delirium ¿Qué está pasando? ¡Uh! ¡Chúbame la polla! Delirium ¡Eh! ¡Qué renta! Bueno, Sad Onion no creo que me suba, ¿no? Porque estoy en... Estoy en cap de tier delay, ¿no? Esto me hagan anuncio Es verdad, tú 500 viewers Esto me hagan anuncio Pero esto no me va a subir el tier delay, chicos Tengo el cap ya, ¿no? Vale Vale, cuidado Vale, delirium Fuera de mi vista Esto Cuidado, ¿eh? ¿La leche de almendra me renta? Ponla así Tengo el disparo... Ni se te ocurra Pero ¿No tenías disparo constante? ¿O era con soy... Ah, no, es con soy milk, ¿no? Con soy milk es con el que tienes el disparo constante, ¿verdad? O sea, el brimstone constante, quiero decir No con... No con... No con almon... Con almon no, creo Tienes port... Joder, macho Me cuesta mucho leer, chicos Es constante Si es constante también Pero no lo vale Pero ¿por qué no, tío? Si con sulfur voy ganando daño cada vez que lo uso Constante No lo agarres Con los portales... Ah, claro Con los portales Bueno, venga Lo siento, chicos Hay que asegurarse la victoria He cogido la llave Quería coger el cofre rojo Estoy muy nervioso, chicos Estoy muy nervioso, ¿eh? Perdonadme Estoy nervioso, ¿vale? Esto puede ser muy épico, tío Esto puede ser muy épico, chicos Vale Otra holy car Déjala ahí por si acaso Déjala ahí por si acaso ¿Delirium? Un momento Let's go ¿Qué tech tengo? Tengo el tech 0,5 He estado a punto En verdad He estado a punto De coger a Sister Maggie Porque Sister Maggie Era cojoinet, tío Pero Cricket es Cricket, gente O sea, Cricket es Cricket, ¿sabes? Cricket es Cricket No va a llevar nada No va a llevar nada No va a llevar nada La tecnología Madre mía Cómo va el chat, chaval El chat va a mil por hora Cambia la forma El disparo Pero no sé Si es de más daño A mí el broken modem Me mola Pero a veces Te paralizan los proyectiles Y luego te los comes ¿Sabes? Porque caminas sobre ellos O algo Y te cagas en todo, tío ¡Socorro! Vale ¡Socorro! Vale ¿Delirium? ¿Qué es esto? Lil Portal Hace años por contacto Y vuela al de alrededor Consume los pickups En su paso Cada uno Aumenta su tamaño Su daño Desaparecen moscas azules Cada pickup Aparece un portal ¿Qué es esto, loco? Mom's Box Desde luego que no No lo cojas Teutea Me cago una partida antes En serio Pues el porculo Nunca lo he cogido Vaya, Mr. Dory Yo qué sé, tíos ¿Qué vas a dar, sabes? Vale, pues el que queda Es delirium ya Gente, estoy nervioso, eh Chicos, estoy nervioso Vale Vale, por favor Manden toda vuestra energía Gente Mándenme toda vuestra energía Porque la necesito Viene puto delirium Tenemos doble Blancard Tenemos Sulfur Voy a tirar Voy a entrar Voy a tirar doble Sulfur Me cambio a Blancard Y a pelear Y a ver qué pasa, chicos A ver qué pasa ¿Vale? 3, 2, 1 Vamos para allá Vamos a cargar Brimstone Para adentro Vale No veo Vale Me he quitado Me he quitado el Holy Mantle Lo tengo otra vez Nada, soy literalmente inmortal, eh Me lo quitas, me lo pongo Tengo Holy Mantle Lo tengo Quisotrones, cuidado Lo veo Me lo tiro otra vez por si acaso Hemos ganado No le veo ¡Toma! ¡Vamos! Delirium terminado Con Tainted the Lost Chicos Hemos desbloqueado Las Ghost Bombs ¡Aaah! ¡Chaval! ¡Qué roto! ¡Qué combo más roto! ¡Qué combo más roto! Holy Card Holy Card Holy Card Sulfur Sulfur Mega Brimstone A tu puta casa Voz de mierda ¡Qué injusto es! ¡Qué injusto, tío! Ghost Bombs No sé ni lo que son Voz de mierda ¡Cómo te odio! Vale Por aquí tenemos a Godhead Que ya os lo enseñaré Listo, chicos Lo terminamos Bueno, no Me falta Gridier Gridier puede también Ser una putada, ¿no? De completar Bueno, bueno, Leonel Calma, calma Chicos, tampoco es para Maze ¿Sabes? Pues ya estaría Y lo que hacía ¡ tomar un plazo! Calma Celso 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 Gracias por ver el video